Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, sopa crema de remolacha. Ingredientes. 750 grs de remolacha, lavada. 1 litro de agua. 1 y 1, 2 quidita de sal. 1, 4 quidita de pimienta. 2 quedas de azúcar. 1, 3 tazas de jugo de limón. 100 mililitros de crema de soja. Canela. Nuez moscada. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.